De la ciudad de Yelacú Venimos hinchando el pecho, pues vamos a jugar Pondremos nuestra alma en un corazón ardiente Con fibra de occidente, que se sale a imponer Que el Yelacú es valiente, que no tiene rival Por algo es de occidente, la tierra del Quetzal Nosotros no venimos en busca de jarana Venimos de los altos tan solo a demostrar Que el Yelacú es valiente, que no tiene rival Por algo es de occidente, la tierra del Quetzal Nosotros no venimos en busca de jarana Venimos de los altos tan solo a demostrar Que el Yelacú es valiente, que no tiene rival Por algo es de occidente, la tierra del Quetzal Venimos dispuestos a dejar el pellejo Si el contrario nos quiere superar Cantemos compañeros, cantemos sin cesar Que el Yelacú es valiente, que no tiene rival Y a la ciudad hoy vamos a tornar San Juan San Juan San Juan ¡Vamos! ¡Vamos! O visítanos, Segunda Calle 032, Zona 9, Colonia La Floresta. ¡Aplica el Internet de Shela! El reloj avanza y la emoción crece. Los Juegos Mundiales Birmingham 2022 serán un desafío de 11 días y 100 países participantes. El contingente nacional lo conforman Ana Gabriela Martínez, María René Rodríguez y Juan José Salvatierra de Racquetball. Y Angélica Díaz, Walter Urrutia e Idalis Freseida de patinaje, quienes ya están listos para salir a escena. La delegación azul y blanco vibra con esta participación mundial, disfrutando al máximo la pasión por Guatemala. Hours Network, la primera plataforma de transmisión de televisión IPTV para canales locales de poblaciones de México y diversos países del mundo, promoviendo las costumbres y tradiciones de cada región. Descárgala en Google Play o Apple Store. Hours Network. Supera la secuela del COVID-19. Contra la tos seca, mantente hidratado. Si no presentas mejoría, acude al médico. Hola, ¿qué tal amigos? Somos la gente de Rana. Nos saludamos desde Phoenix, Arizona, y queremos invitarlos este 2 de julio a que nos acompañen en el Gran Carmel. En este pachangón celebrando 150 aniversario con nuestros amigos de Limbo. Ven a disfrutar toda la música de la gente de Rana. ¡Los esperamos! TVGlobo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TVGlobo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TVGlobo es televisión viva. Buenos días, superchivos. Muy buenos días. Qué gusto saludarles en este viernes 17 de junio del año 2022. Hoy el Día del Padre. Un abrazo para todos los padres superchivos. Un abrazo para todos los padres que nos escuchan. Gracias por existir. Ustedes también son parte importante en los hogares. Hoy este programa, este en vivo, es dedicado a todos los padres superchivos. José, feliz Día del Padre. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias igual, Lenito. Muchas bendiciones para usted. Saluda a su papá también. Ahí a toda la familia. Que la pase bien. Y dámosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios de que nos permite estar por acá hoy. Y celebrar este Día del Padre. Y saludo a todos los padres que ya están conectándose a esta transmisión. Ya estén vivo acá, desde las instalaciones del Car Spirit. Hoy llevándoles desde muy tempranito la actividad. Nos citaron a las 7.30. Ya se dio la conferencia de prensa por parte del jugador costarricense, Kenneth Gutiérrez. Y ahora vemos ya el inicio del trabajo del equipo de Chelajú. Ya le dieron la bienvenida también al guardameta José Calderón. Sí, nos tocó madrugar, pero lo hacemos con mucho gusto. Estos en vivos llegan a ustedes con mucho gusto, con mucho afán de que el superchivo esté conectado en su casita. Y bueno, vamos a ir de una vez, José. ¿Qué le parece a escuchar la entrevista o la conferencia de la prensa del jugador costarricense, Kenneth Gutiérrez? Que fue mundialista. Está muy feliz de que su país otra vez haya clasificado al mundial. Y José tiene el compacto. Lo vamos a escuchar a la defensa central costarricense. Muy mesurado en sus declaraciones. Muy tranquilo, muy contento. Sabe que este reto es muy importante. ¿Y qué le parece si lo escuchamos y después venimos a plantear otros temas? Hoy, Día del Padre. Un abrazo para todos los padres superchivos. Este en vivo es dedicado a todos ustedes. Se sufre, se sufre bastante. Pero creo que el jugador está consciente de que es la gasolina para el torneo. Y bueno, no queda nada más que poner todas las ganas, toda la disposición de hacer las cosas bien. Para prepararnos de la mejor manera para el torneo. Buenos días, Kenneth. ¿Qué se sabe del equipo de Chela? Varios de sus compatriotas acá en el equipo de Chela están destacados. Los jugadores costarricenses le caen bien al equipo de Chela. No se diga el técnico. También Marvin Rodríguez, campeón con el equipo. Y en su momento también el profesor. Bueno, en el año 62 también un tico. Chávez Titano. Y recién Hernán Néz por el último torneo del equipo de Chela como campeón. Sí, creo que ya me lo han comentado muchas veces, ¿verdad? Mató tico, leo bien acá. Espero que mi persona no sea la decepción. Pero ya lo que pasó es historia, ¿verdad? Yo vengo aquí a escribir una nueva página. Quiero hacer mi nombre, quiero hacer mi carrera. Obviamente agarraba la mano de mis compañeros, cuerpo técnico, directivos y afición. Todos juntos creo que lo podemos lograr, ¿verdad? Esto no se trata solo de Kenner Gutiérrez o solo se trata de que vino un tico y ya somos campeones. No, no. Creo que esa parte hay que tenerla muy clara. Vamos a seguir nosotros del día a día trabajando fuerte. Sí, estoy muy consciente de la sequía de títulos. También de la parte de la clasificación. Y bueno, sí, tenemos que trabajar muy fuerte. Si lo que han hecho hasta ahorita no ha alcanzado, entonces hay que cambiar cositas para lograrlo, ¿verdad? Como te digo, esto es una parte importante de la pretemporada para revertir todo ese tipo de situaciones. Tratar de mejorar cada día. Y bueno, como te dije anteriormente, ya porque yo estoy aquí no quiere decir, que sea tico no quiere decir que vamos a ser campeones. Ojalá fuera así. Yo soy el primero que estuviera, estoy deseando que eso suceda, ¿verdad? Pero creo que tenemos que tener mesura en esa situación. Y sí, lo que podemos ofrecer es mucho trabajo y compromiso en todo el terreno de juego. Sí, sí, es una bendición. Para nadie es un secreto que ir a un mundial, es bien para el país, para el fútbol, para los clubes de nuestro país. Obviamente es una parte económica muy importante. Obviamente también todo el país surge, ¿verdad? Ya las agencias de viajes, etcétera, etcétera, todo camina bien. Es una bendición y bueno, somos muy afortunados de eso. ¿Quién se recuerda porque leíamos que usted fue en un flujo de la 2018, una sorpresa ante la lesión, lamentablemente, de su compañero? Usted fue llamado a la selección en esa ocasión. ¿Cómo vivía ese momento comparado con lo que vi ahora? ¿Viene de su mente eso? Sí, fíjate que me pasó, en ese entonces estaba en pretemporada con Liga, algo muy parecido acá. Estábamos iniciando pretemporada y bueno, sí iba a tener prácticamente la eliminatoria, la iba a hecho por cupos y por situación, obviamente, del cuerpo técnico. En ese entonces no fui llamado en la primera lista, pero yo soy muy creyente y cuando el Señor tiene algo para usted, ahí va a estar. Y bueno, en ese entonces Rusia estaba para mí y bueno, soy un afortunado de haber vivido esa gran experiencia. En el que tiene la participación como defensa, ¿cómo se da cuenta que esa posición está para su persona? ¿Cómo llega el problema? No, creo que al caminar del tiempo, en la formación que a uno le van dando, pues era una posición que me gustaba o que me gusta. Y creo que siempre la he ido trabajando, tratar de mejorarla y bueno, hoy en día por ahí se da. ¿Cómo es una cancha usted? Para que le platique los pasivos, ¿es un Kenner tranquilo, agretivo, en el buen sentido de la palabra, que habla, que ordena? ¿Cómo es Kenner en la cancha? Bueno, la verdad no me gusta describir, me gusta más hablar dentro de la cancha, pero sí te puedo decir que sí me gusta hablar bastante. Obviamente, obviamente, como decimos popularmente, si hay que meter la pierna, la fuerza se mete y si hay que jugar, se juega. Creo que hoy el fútbol moderno hay que adaptarse a las diferentes situaciones dentro del terreno de juego. Kenner, en algún momento que se platicaba sobre su recorrido también, su participación en Rusia y todo ello. Decías algo también en cuanto a que, bueno, bien, el fútbol y todo el equipo va a ser campeón, y cualquier fútbol y cualquier cosa puede pasar. Correcto. ¿Pero qué dice, digamos, esa responsabilidad o esa presión? ¿Cómo lo sientes en tu caso o con las experiencias que has tenido? Creo que el jugador siempre vive con una presión. Creo que si no estás acostumbrado a ese tipo de presión, no puedes jugar fútbol, porque en fútbol, cuando ganas, sos el mejor y cuando pierdes, sos el peor. Pero el jugador tiene que tener un término medio. Cuando ganas, no te puedes alogiar muchísimo y cuando pierdes, tampoco te puedes echar morir. Creo que hay que tener un término medio. Vivir con una presión es normal dentro de un jugador. Creo que en lo personal es lo que más me gusta. ¿Por qué? Porque siempre te exige a más. Y si usted no siente presión, si está en una zona confort, nunca vas a mejorar, siempre vas a estar ahí. Creo que la presión es importante y hay que saberla también canalizar. Hay muchas presiones, positivas y negativas. Como te dije anteriormente, la positiva hay que alargarla lo más que se pueda, y la negativa pues hay que revertirla lo más pronto posible. ¿Tiene que acusar, aunque no es un partido oficial, el primer capitán de la era marina y viator? ¿Cómo toma eso? Porque ustedes son los llamados a hacer lo que dirigen a un equipo dentro de la cancha. No, creo que capitanes somos todos. Creo que el simple hecho de portar una cinta no te hace ni más ni menos que mis compañeros. Eso lo tengo muy claro y si el profe lo decidió así, pues yo lo tomo. Para mí no es nada nuevo y obviamente sí lo veo por esa senda, ¿verdad? Que capitanes somos todos dentro del terreno de juego, porque todos tenemos que hablar, todos tenemos que dirigir, todos tenemos que exigir. Al final lo que distingue es una cinta que es para hablar con el árbitro, pero más allá no es nada de otro mundo. ¿Cómo se siente cómodo en la cancha con línea de 4, línea de 3 o línea de 5? ¿Cómo se siente? No, el profe manda, el profe manda, porque como te digo, hoy al minuto 2, al minuto 3 te expulsa a un jugador y tienes que cambiar todo lo que tenía planeado durante la semana. Entonces uno tiene que estar abierto a ese tipo de situaciones. ¿Cómo va esta adaptación al factor cinematológico en este cambio? Pucha, sí, sí, la verdad que sí me ha costado bastante, no te voy a negar. Los entrenamientos los estoy sufriendo un poquito más de lo común. Sé que la pretemporada se sufre, pero con la altura sí me está costando un poquito, pero no hace excusa. Yo voy para adelante, sé muy claro lo que quiero y sé que en 10, 15 días ya me estoy adelantando. Estamos de vuelta a Superchivos, estamos de vuelta en este en vivo. Hoy viernes 17 de junio del año 2022, celebrando el Día del Padre. Madrugamos con José Manuel Soberanes para estos en vivos desde el Caracol. Aquí está trabajando el equipo de Xela. El equipo Superchivo arrancó desde el miércoles sus entrenamientos de pretemporada y poco a poco se van sumando algunos jugadores. Hoy el equipo de Xela está usando su uniforme de color rojo. Todavía no tiene la ropa nueva el equipo de Xela. José será un detalle muy importante a ir marcando de parte de la dirigencia y también de la marca MR que seguirá vistiendo al equipo de Xela. Recién el lunes se firmó el contrato y seguramente están haciendo esas playeras ya a marcha forzada. Pero bueno, José, hoy sí, ¿verdad? Las declaraciones de Kenner Gutiérrez me parece un jugador muy tranquilo, ¿verdad? Su temperamento habla muy bien, se desenvuelve muy bien. Ya estuvo pues en un mundial en el de Rusia. Así que pues esperando que todo salga bien con el jugador costarricense. Y la pregunta directa fue, bueno, a los ticos acá en el equipo de Xela les va muy bien, ¿verdad? Y ojalá pues esta no sea la excepción. Bueno, sí, usted lo marcaba bien, José, en su pregunta. Desde 1962, la primera luna que ganó a Xelajú, había varios ticos. De hecho estaban los Chávez Lizano, que fueron importantes, el guardameta. Bueno, en fin, un equipazo se tenía con los ticos que han estado en los equipos de Xelajú. Solo en el 80 no había ningún tico. Después en el 96 habían ticos, en Marvin Rodríguez como entrenador, los cuatro ticos. Sí, por supuesto, y así pues toda esta ticomanía que vino a Quetzaltenero. Y los ticos que han venido, pues Sergio Morales, por ejemplo, campeón también con el equipo en el 2012. Y no se diga pues la excelente participación del profesor Hernán Medford. Sí, correcto, realmente los ticos le han caído bien al equipo de Xelajú y sí. Le deseamos todo lo mejor a Kenner, se ve un excelente jugador. Ya en la parte final de su carrera futbolística ya se le nota a un jugador muy profesional. Y entonces la defensa de Xelajú va a estar en ese sentido muy bien. Vamos a una pequeña identificación ahí con el corte y al volver pues tendremos ya el resto acá del Facebook en vivo. Manden sus mensajitos por acá. Vamos a saludar a todos los padres superchivos que quieran ser saludados hoy acá a través de este servicio desde el CAR Spirit en Quetzaltenango. Sí, nos vamos entonces a un contacto con los patrocinadores y al volver de inmediato seguimos con más información desde el CAR. Aquí estamos en este en vivo con Lente Deportivo, con TV Globo y Golchivo. Lente Deportivo, con TV Globo y Golchivo. Mientras relajas el cuello y los brazos. Si no presentas mejoría, acude al médico. Aplica. Únicos en Xela. Con servicio de internet simétrico con fibra óptica. Conéctate con los amigos, la familia o el trabajo sin interrupciones. Aplica. Es velocidad real. Desde seis hasta cien super megas. Sin contrato. Aplica. Cable óptico con más de noventa canales y televisión local. Con la mejor programación. Solicita tu conexión. Whatsapp setenta y siete cincuenta y ocho noventa y cinco treinta y tres. O visítanos. Segunda calle cero treinta y dos zona nueve. Colonia La Floresta. Aplica. El internet de Xela. El reloj avanza y la emoción crece. Los Juegos Mundiales Birmingham dos mil veintidós serán un desafío de once días y cien países participantes. El contingente nacional lo conforman Ana Gabriela Martínez, María René Rodríguez y Juan José Salvatierra de Racquetball. Y Angélica Díaz, Walter Urrutia e Idalis Freseida de Patinaje, quienes ya están listos para salir a escena. La delegación azul y blanco vibra con esta participación mundial, disfrutando al máximo la pasión por Guatemala. La delegación azul y blanco vibra con esta participación mundial, disfrutando al máximo la pasión por Guatemala. Hours Network, la primera plataforma de transmisión de televisión y PTV para canales locales de poblaciones de México y diversos países del mundo. Promoviendo las costumbres y tradiciones de cada región. Descárgala en Google Play o Apple Store. Hours Network. Supera la secuela del COVID-19. Contra la tos seca, mantente hidratado. Si no presentas mejoría, acude al médico. Hola, ¿qué tal amigos? Somos la gente de Rana. Nos reunimos desde Phoenix, Arizona y queremos invitarlos este 2 de julio a que nos acompañen en... ¡El Gran Carmel! En este Pachangón, celebrando 150 aniversario con nuestros amigos de Limbo. Ven a disfrutar toda la música de la gente de Rana. ¡Los esperamos! TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas. Canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. ¡Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva! Las 8 con 27 minutos de la mañana acá en nuestro país. Sabemos que hay muchos subvertidos que nos están escuchando y nos están viendo desde cualquier parte de los Estados Unidos. Un abrazo para ellos, en la capital también y en cualquier lugar, José. Sí, por supuesto, por acá hay algunos saluditos ya. Saludos para Juan Pablo Barreno, dice, bastante experimentado, Kenner. Buena forma de pensar, un líder así siempre es bienvenido en Xelajú. David Oslac, también buenos días, bendiciones. Saludos a todos los padres superchivos. Y bueno, a prepararse porque se viene la fiesta de aniversario de los 150 años del Limbo, el glorioso Limbo. Y Rana, el grupo, pues va a ser el que va a estar amenizando junto a Beni y sus tropicales y la marimba ideal, la marimba de Domingo Betancur. El próximo 2 de julio, traje de gala, cena bailable, cena y brindis incluido por 150 niños. Ayer tuvimos un programa especial en TV Globo, pues con todo el comité organizador y en el Gran Carmelés donde se va a llevar a cabo la actividad. Así que saludos a toda la muchachada rebelde, valiente y rebelde del Limbo Centenario. Sí, y también tienen una cuadrangular de fútbol que la van a hacer aquí, correcto, correcto. Ahí les vamos a dar más detalles ya cuando esté muy cerca la actividad, por cierto, un abrazo para... 2 de julio. 2 de julio, correcto, ya mero, el tiempo va caminando muy rápido. Bueno, nos preguntan qué pasa con los jugadores refuerzos de Xelajú. Bueno, hoy como lo decía José Manuel Soberanes, hoy digamos la cara nueva que se suma hoy al equipo de Xela es la del guardameta panameño José Calderón, ¿verdad? No está metido con el grupo completo, le están haciendo pues unas evaluaciones, lo están trabajando en una de las canchas pequeñas del CAR, lógicamente que de la mano del preparador de guardametas del equipo de Xelajú Mario Campo Seco, cada quien tiene pues su responsabilidad. Y en este caso el Chepo ya se presentó, ya está aquí con el equipo de Xelajú Mario Campo Seco. Darwin Long ya está en Xela, pero me parece que va a ser hasta el segundo turno de trabajo. Hoy son tres, José. Hoy son tres turnos, Josécito, tres turnos. Sí, tres turnos, así que lo tendremos ya en el segundo turno, me parece, ¿verdad? Sí, correcto. Quizás que en horas de la noche estuvo llegando a Quechaltenango, ¿verdad? Sí, entonces no le alcanzó a estar pues ya acá tempranito, ¿verdad? Entonces será en el segundo turno de trabajo. Y bueno, Xelajú seguirá trabajando acá. Recién platicaba con un par de jugadores que venían ingresando, José, y dicen estamos adoloridos. Estamos muy adoloridos. Es la secuela de la pretemporada, lógicamente que se van a ir adaptando poco a poco. Es un trabajo fuerte y diferente. Realmente parece que sí está afectando un poquito el tema de la cancha. Xelajú tendrá que buscar ya una cancha con gramía para hacer los trabajos y no pues hacerlos todos acá, ¿verdad? Que es una cancha preciosa, pero el problema de los tobillos, el problema de las rodillas es un poco peligroso. De ahí, lo del jugador Crisanto, Osman Crisanto, también nos cuentan que mañana seguramente ya se va a sumar al trabajo de Xelajú. Qué bien, así se van sumando entonces ya los refuerzos y los jugadores que estarán. Y como reitero, pues interesante la participación hoy en la conferencia de prensa que da Kenner Gutiérrez para lo que es la forma y cómo él piensa del equipo de Xelajú. Mario Camposeco viene de equipos interesantes allá en Costa Rica. Ya fue seleccionado nacional y esperemos de que para acá también venga a dar algo de lo... y aportar algo de la experiencia que ha tenido durante su recorrido en este camino del fútbol para el jugador costarricense. Sí, prácticamente la defensa de Xelajú tiene un recambio casi total. Hay que recordar que también se está sumando a este proyecto lo del jugador Kevin Ruiz, campeón con el equipo de Malacateco. Ahí justo vemos al juvenil Joshua Uico que viene saliendo de una lesión muy fuerte. Y pues esperemos, ¿verdad?, que tenga un torneo diferente Joshua de los jugadores juveniles del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Aquí vemos a Luis Cardona, Luis Cardona que es el volante central que tiene muy buena pegada, José. Sí, por ahí también vemos al jugador que viene de Achuapa, al caso de Oliver Roas. Ahí lo tenemos, cabal. Acá pues nos impide un poquito la valla poder tener ahí, pero la secuencia de la jugada y del jugador, mejor dicho. Pero pues ahí se tiene el trabajo con el cuerpo técnico completo esta mañana de día viernes, que suma su tercer día al equipo de Xelajú en la pretemporada. Correcto, José. Bueno, que buena idea esa. Podemos ir haciendo algunos close-ups para irles mostrando a algunos jugadores del equipo de Xelajú. José va a ir haciendo los close-ups y luego vamos a ir pues mencionándoles los nombres de los jugadores del equipo de Xelajú. También hay varios juveniles que están trabajando con el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Hay un joven morenito, el que viene ahí con chumpa es Snydy. Luego está también Dennis, el que viene acá con la colita es Víctor Armas, que viene del equipo de Xelajú. Ya en este momento van a hidratarse un poquito, ya los han llamado y les van a dar ahí su agua pura. Bueno, uno esperaría que también fuera pues alguna bebida ahí pues interesante. Pero ya se está pues sumando parte del calentamiento. José, allá vemos atrás, en el grupito que vienen atrás, los que vienen ahí, viene por ejemplo José Castañeda, viene Cardosa y viene también Johnny Barrios de los tres jugadores jóvenes que van a tener que trabajar muy fuerte para poder tener un espacio como titulares en el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Y ahí pues parte del cuerpo técnico ya también pues haciendo las gestiones. Trota, trota el caso de Wilvin Tebalán. Me parece que de algún resentimiento hay que recordar que él se fue a esos dos partidos a Washington. Sí, ahora pues está haciendo un trabajo específico ahí el jugador. Es el único, ¿verdad? Sí, correcto. Y de ahí pues me parece que también el tema de tener ese resentimiento los jugadores es normal. Es normal. Luego del descanso, que se dio poco descanso, pero al final hubo descanso para algunos y es normal. Aparte que pues el campo acá que es cancha sintética, pues eso tal vez es un poquito más duro, ¿verdad? Pero es parte del trabajo de ellos y lo tendrán que ir asimilando porque si no, no se cuenta realmente con otra instalación deportiva. Ayer lo decía el profesor Amarini Villatoria en la conferencia de prensa. ¿Qué espera? Pues que sea pues algo rápida la que es el trabajo que se le está haciendo a la gramía del Mario Camposeco. Porque se le está haciendo un pequeño trato ahí de gramía, pero esto no es tan fácil también, ¿verdad? Recordemos de que en época de invierno se complica la situación y tendrá que darse también el trato y el tiempo específico al estadio Mario Camposeco. Y ya tratar de evitar utilizarlo para otras actividades que no tengan nada que ver con el equipo de Chela, ¿verdad? Correcto, hay que tener en ese sentido mucho ojo, ¿verdad? Tratar de que solo sea para el equipo mayor las formativas, por ejemplo, pues trabajan acá en el CAR. Entonces ya es un peso menos para el césped del Mario Camposeco. En este momento el preparador físico del equipo de Chela explica otro, es correcto, Carlos Rojas, que hoy estaba él programado para dar la conferencia, pero bueno, se dio un inconveniente de que ya no había suficiente tiempo para que él armara su trabajo y entonces tuvo que llegar otro tico, pero pues excelente charla con él. Sí, con Kenner Gutiérrez lo escuchamos al inicio de este trabajo acá, este servicio acá desde el CAR. Y bueno, aquí está por acá también Israel Vic, dice aquí estamos viendo la transmisión desde Portland, Oregon. Saludos para ustedes amigos, hoy día viernes, saludos a todos los padres superchivos que me imagino a esta hora del día pues ya están degustando de los sagrados alimentos. Sí, hay padres que los van a agastajar con un desayuno, a otros con un almuerzo y a otros una cena. Pero lo importante es que hay que celebrar al papá, cuando lo tenemos hay que hacerlo, realmente hay que hacerlo en vida todo y porque ya después ya no vale. Así que un abrazo para todos los papás superchivos, a todos los papás que, bueno, pues trabajan ahí fuerte para llevar ese pan a casa, ¿verdad? Y en este momento sigue la explicación ahí del EPF, del equipo de Shellac. ¿Ya se familiarizó usted con el nombre de los integrantes del cuerpo técnico? Poco a poco vamos. Sí. Que el, sí, digamos, el profe, el profe Freddy, que es, Freddy Sontay, es el subentrenador. Él es el subentrenador, sí, asistente técnico. En estos momentos ahí tiene la tablita en la mano y se dirige directamente al grupo de jugadores. Sí tenemos que irnos familiarizando porque en el torneo pasaron cinco, pero de los cinco ya ninguno identificaba, de verdad. Le digo porque muy poca el contacto que había directo con ellos, ¿verdad? Y a la hora de los entrenos, pues era muy complicado ahí en el Mario Camposeco las coberturas. Recordamos de que, solo para hacer una mención y un recordatorio, ¿verdad? A veces citaban a una hora y había que esperar hora y media para poder ingresar al estadio. Era un desorden total. Y ahora, pues sí, puntual. 7.30, 7.30, y el que no está puntual, que le vaya bien, ¿verdad? Pero es que es bueno, es bueno tener ese orden. Y lo decía Marini Villatoro en la conferencia de prensa el día de ayer. Sí, tenemos que cambiar. Como guatemaltecos tenemos que cambiar en el tema de la puntualidad. Lamentablemente se dice, la actividad es a las ocho y todos dicen, ah, es a las nueve. No, aquí con Xelajú no, señores. Aquí con Xelajú no, no. Hoy, por ejemplo, nos citaron para las 7.30 en punto y ahí estábamos. Teníamos que hacer un esfuerzo un poquito antes para poder estar y llevar esa conferencia a la prensa de todos los supertivos. Bueno, mi José, yo no sé si hay algo más por ahí para comentarle a los superchivos. Terminando una semana de información con estos en vivos. Hoy sí no la fuimos, esta semana fue una de las más tupiditas. Cuatro en vivos. Sí, cuatro, la presentación del Hospital Centro Médico Santo Domingo. Con eso arrancamos esta semana. Luego la presentación oficial de las gorras, que por cierto las pueden ir a adquirir ahí para el Día del Padre. Recuerden, 175 es verdad el precio. Y muy bonita por acá, le estoy viendo su gorra. A Nelson lo voy a enfocar por acá. Bueno, vamos a, nada más solo como para modelito, nada más ahí para la gorra. Por cierto, si no tiene usted el regalo para papá, bueno, puede ir a la tienda oficial del equipo de Sheila y ahí comprar uno de los diseños, porque hay más diseños. Hay diseños azul, hay rojo, hay negrito y hay una gorra rojita muy bonita que, bueno, seguramente más adelante, bueno. Ah, sí, sí, para que se vea ahí lo del cap. Aquí lo estamos haciendo ahí como modelando para las gorras, para que usted vaya y compre. Es un regalo precioso para papá, es un regalo precioso para el hermano, para el esposo. Para el vecino. Para el vecino, correcto. Para el que usted quiera. Y si es supercivo, queda muy bien con un regalo de estas gorritas. Bueno, ahora vendrá un tipo de espacio reducido muy interesante, José, el que ya se ha planificado, la mayoría de jugadores, pues ya tienen ahí sus pecheras, sus gabachas y van a empezar a trabajar los espacios reducidos. Interesante. Ya aquí se involucra todo el cuerpo técnico, José, ¿verdad? Todo el cuerpo técnico del equipo de Sheila ya colaborando ahí para que todo se haga de muy buena manera. Son los trabajos planificados, hay que recordar que son tres turnos de trabajo, lógicamente en volumen, que es tiempo de trabajo, no es mucho, pero sí es interesante lo que se está haciendo con el equipo de Sheila Jumario Camposaco. Sí, por supuesto. Así que cerramos esta semana, ya está sonando el teléfono ahí de don Nelson Escobar, ahí para la felicitación respectiva por el Día del Padre. Sí, finalizamos esta semana, les decía, con este trabajo acá en el CAR. La próxima semana pues tendremos ya más detalles, la llegada de los jugadores también. Ya José Calderón se encuentra hoy por acá, ya fue llevado ahí directamente a un trabajo específico, me parece tal vez algunas pruebas que se le tendrán que realizar previo a que entre de lleno acá a lo que es este trabajo de día viernes acá en el CAR. Y ahí vemos pues la planificación que se tiene, los grupos de trabajo que se han formado en relación a este trabajo de espacios reducidos ahí, acá en las instalaciones del CAR, como reitero. Y bueno, es lo que estamos llevándoles a ustedes hoy en el día viernes 17 de junio, un día más celebrando a papá. Así que pues casi estamos finalizando lo que es este en vivo. Y pues saludos también a todos los amigos que nos ven a lo largo y ancho acá con la cobertura de TV Globo, en todas las empresas y operadores de cable que tienen la transmisión y tienen la señal de TV Globo para poder disfrutar las 24 horas del día pues de esta señal y de estos servicios que les llevamos a ustedes a través de TV Globo, lente deportivo y gol chivo. Por cierto, vamos a hacer todo el trabajo específico para que el próximo 2 de julio, acá en estas instalaciones se van a estar llevando a cabo encuentros de fútbol en conmemoración al 150 aniversario del glorioso INVO. Y vamos a hacer el esfuerzo para llevarle los partidos ahí que se tendrán con exalumnos. Así, vamos a ser parte también de la fiesta de esos 150 años del Instituto Normal para Varones de Occidente, que el próximo 2 de julio tendrán su actividad pues en una cena de gala bailable con grupo Rana, Beni y sus tropicales y la marimba ideal de Domingo Betancur. Así que la cordial invitación para que ustedes también estén pendientes de lo que hacemos. Y gol chivo, recuerden todos los días a la 1 de la tarde con la información del equipo de Xelajú Mario Camposeco y también pues tenemos las retransmisiones a las 3 de la tarde a través de TV Globo. Así inicia el trabajo entonces ya en espacio reducido ahí por parte del cuerpo técnico del equipo de Xelajú Mario Camposeco este día viernes que se tendrán pues 3 turnos ya para lo que será el cierre del tercer día directamente de lo que es la actividad de la pretemporada del equipo de Xela que se prepara para el próximo 8 y 10 de julio viajar a Estados Unidos para enfrentar dos partidos frente al equipo de Guastatoya directamente, uno en San Francisco, California, el otro será en Atlanta, Georgia, ahí donde se tendrá entonces la visita del equipo de Xelajú Mario Camposeco pues en la Unión Americana nuevamente teniendo entonces esa presencia ahí con los aficionados y pues con todo ese bonito grupo de afición que siempre apoya al equipo de Xelajú cuando se hacen esas visitas directamente a la Unión Americana precisamente para lo que es esa gira. Luego pues quedará que semana y media quizás para preparar ya lo que es el arranque del torneo y bueno a esperar este día viernes también niño porque hoy por la tarde se tendrá ya lo que es la asamblea en la liga para definir el calendario y el reglamento y formato de competencia que me parece no variaría mucho. Sí, correcto, Josecito, perdone ahí la llamada, pero bueno, un abrazo muy especial a nuestro buen amigo Gustavito de León de Gustapán, por cierto, vamos a dar un aviso, mi estimado José, si me permite acá, Charly hizo una dinámica y ya hay tres ganadores de pasteles en de Gustapán. Atención para Carlos Moreno, para José ABC y para Bull Brandon, ellos son los tres ganadores de los pasteles de de Gustapán. Ya pueden pasar, ya están los pastelitos para degustar con papá, con la familia, pero tienen que llegar a de Gustapán Centro, que les vamos a dar acá también la dirección y la que se ganó la gorra porque también una dama, hombre, para el esposo seguramente o para ella, para la señora Lucrecia Figueroa, ella fue la que se ganó la gorra. Creo que doña Luqui, yo creo que no le va a dar la gorra a su señora el esposo. Sí, me parece que acá están muy bonitas las gorras. Sí, entonces, señor Luqui, bueno, usted tiene la última palabra, si se la da o no ahí a su esposo. Bueno, entonces, por favor, los ganadores de los tres pasteles de de Gustapán, para Carlos Moreno, para José ABC y para Bull Brandon, ellos son los ganadores de un pastel cada uno. Ya están los pasteles y pueden pasar ya a recogerlos. Y señor Lucrecia Figueroa, ella se ganó la gorra de CB Cup oficial de Cheracumario Camposeco. También ahí le vamos a explicar a ella cómo está la cosa del tema de la gorra. Pero les quiero decir a los ganadores de los pasteles que tienen que pasar a la central, porque ellos tienen tres sucursales más, pero ahora les voy a decir dónde está la central. Ahí no cierran, que es un buen detalle que me estaba llamando don Gustavito y le agradezco muchísimo. Entonces, para los ganadores ya pueden, ya están los pastelitos. Ya pueden irnos a recoger. Ahora les doy la dirección. Acá estoy buscando la dirección. Acá está la dirección. Usted tiene que ir a Colonia Villas de Don Luis, zona 7. Colonia Villas de Don Luis, zona 7. Ahí está la sucursal. O pueden llamar también al 58 57 89 33. Llamen al 58 57 89 33. Y también tenemos pasteles. Si usted no ganó y quiere tener un pastelito ahí con la familia, un delicioso pastel personalizado, todavía se lo hacen en Degusta Pan. Bueno, José, muchísimas gracias. Sí, por acá estoy recibiendo unos mensajes en mi WhatsApp. Saludos a don Ángel Villagrán allá en Barbería. Gloria en la subida a La Molina. A todos los hermanos Villagrán ahí. Pues un fuerte abrazo desde acá en este Día del Padre. Saludos también a don Froilán Rodríguez. Ahí pendiente también siempre de Actualidad TV con toda la información noticiosa a través de TV Globo. A don Carlos Daniel Matul también un saludo especial ahí por el Día del Padre. A él, a su señor Padre también, pues muchas felicitaciones. También don Carlitos, ¿es verdad? Sí, Carlitos, sí. Muy bien. Nenito también, feliz Día del Padre. Al profesor Carlos Gil, acá se está reportando. Cristian, el flaco Teo también. Bien, gracias realmente pues por esas bendiciones. Al ingeniero don Luis Rodas, pues muchas felicitaciones a él. Saludos a su familia, un especial saludo para él. Él es el máximo responsable, fíjese niño, en plena época de pandemia. El ingeniero Luis Rodas, de pues el inicio de este proyecto de TV Globo acá en Quetzaltenango. Así que yo le agradezco mucho. Una motivación importante. Hay una charla que recibimos donde nos dijo, no, ustedes tienen que entrarle al tema de la televisión en Xela. Y dele, dele. Y mire, fue una motivación especial ya casi en agosto, dos años ya de tener al canal las 24 horas al día de TV Globo. Así que, saludos, bendiciones a don Luis Rodas, el ingeniero, a toda su familia. Pues tenemos un cariño muy especial ahí por, que es una persona muy especial él. Yo también le tengo mucho aprecio al Inge Luis Rodas. Un abrazo, Inge. Que yo le bendiga. Gracias por sus palabras de aliento. Por supuesto, pues tuve la dicha de poder entrenar a su hijo ahora, doctor, a Estuardito. ¿A Estuardo o a Luis? Bueno, el doctor, bueno, el doctor es Luis. Sí, sí, sí. Y Estuardo es odontólogo. Odontólogo, por favor. Ajá. Así que saludos a ellos también. A mi señor padre, porque si no me jalan las orejas. A mi señor padre, a mis hermanos, a mis sobrinos, que ya son papás también, pues muchos éxitos. A don Raúl Soberanis Mora, pues el jefe de la familia. Hay, pues, muchos éxitos en este día. Y también saludos y bendiciones a su papá, don Guaito. Claro, José, muchas gracias también. El saludo ahí para su papá y todos los papás de su familia. Bueno, nosotros nos vamos. Realmente ha sido un gusto, José. Los menciono porque a Henry, que ha sido parte fundamental. Él es mi hermano, está en Los Ángeles, California. A mi hermano Walter Daniel también. Felicitaciones en este día. A Sergio también un saludo especial. A mis hermanos que, pues, ahí vamos caminando poco a poco en este andar de la vida. Sí, y tenemos que estar muy agradecidos con Diosito, porque él nos regala la salud, las fuerzas para levantarnos temprano. En el caso de José, no es fácil, no es fácil. Ustedes solo ven la transmisión así nada más, pero lo que él tiene que preparar antes es tremendo, José. Sí, ahí vamos. Y porque nos gusta hacer nuestro trabajo para que sea recibido de buena manera. Y gracias también. Ahora, pues, ya contamos con algún par de patrocinadores por ahí para este tipo de trabajo, que esto nos motiva realmente y nos ayuda, sin duda alguna, pues, el aspecto económico es importante, ¿verdad? Porque lo hemos hecho, pues, para dar un servicio y ahora, pues, ya creo que es hora de empezar la cosecha también. Correcto, la gasolina son los patrocinadores para que este vehículo llamado TV Globo, Lente Deportivo y Golchivo vayan caminando muy agradecidos con los patrocinadores, porque sin ellos no seríamos nada. Gracias a todos los patrocinadores, gracias a todos ustedes también que consumen los productos que se anuncian acá. Y bueno, pues, Chalajú sigue su pretemporada. Nosotros nos vamos. Recuerde que a la una de la tarde tendremos Golchivo. Todos los días estamos con Golchivo. Y, exacto, vamos a darles lectura a otros mensajitos de los superchivos que nos están enviando. La verdad que muy agradecidos porque, sí, vamos a ver. Un saludo también a don Henry López allá en la Unión Americana. Ya lleva años, no años, sino días lleva, ¿verdad? Perdón, meses lleva por allá don Henry López, que siempre está pendiente de nuestro trabajo. Bueno, también un saludo para don Aroldo Franco. Un zacapaneco ya ha hecho un superchivo. Sí, por supuesto, saludos ahí en el... Ah, pueden degustar de un delicioso burralón, ¿verdad? Al día del padre. De papá, claro. Hoy pueden llevar al papá a degustar un burralón de esos deliciosos. Tortilla con marina, pero delicioso, llena de carnita. Sí, por supuesto. Así que, muchas gracias. Estamos llegando casi a lo que es el final de este en vivo. Pues, Alejandro Villa por acá, también saludos para ustedes. Dice por acá, José, que la pase bien, gracias a él. Pues, allá también en su vida, Colonia Molina. Y, Alejandro, ya me parece que es la época que la vamos a llegar a molestar ahí para la reparación del vehículo. Una rociadita de pintura para que quede en buenas condiciones. Sí, correcto. Los vehículos hay que cuidarlos. Bueno, ahora sí, entonces, nos despedimos. No quisiéramos despedirnos. Hay un refrán que dicen que el que muchos se despiden... Ahí sí, no se quiere ir, sí. Aquí seguimos con ustedes. Bueno, gracias, entonces. Esperamos que pasen una bendecida actividad hoy con la celebración del Día del Padre. Un feliz cierre de semana. Y la próxima semana estaremos nuevamente por acá. Me parece serán dos días los que tendremos acceso a poder estar en la cobertura del entrenamiento del equipo de Chelaú. Correcto, José. Nos vamos entonces. Abrazos a todos los padres superchivos. Que Dios les siga bendiciendo. Disfruten su día. Hoy es viernesito. Mañana a descansar. El domingo a descansar también. Hagan lo que más les gusta. Compartan con la familia. Bendiciones. Que Dios esté con ustedes. Gracias. Gracias. Supera la secuela del COVID-19. Trata la falta de aliento. Respira lentamente hasta que tus pulmones se llenen. Expulsa suavemente el aire por la boca mientras relajas el cuello y los brazos. Si no presentas mejoría, acude al médico. Aplica. Únicos en Chela. Con servicio de internet simétrico con fibra óptica. Conéctate con los amigos, la familia o el trabajo. Sin interrupciones. Aplica. Es velocidad real. Desde seis hasta cien super megas. Sin contrato. Aplica. Cable óptico con más de noventa canales y televisión local. Con la mejor programación. Solicita tu conexión. WhatsApp. Setenta y siete cincuenta y ocho noventa y cinco treinta y tres. O visítanos. Segunda calle cero treinta y dos zona nueve. Colonia La Floresta. Aplica. El internet de Chela. El reloj avanza y la emoción crece. Los Juegos Mundiales Birmingham 2022 serán un desafío de once días y cien países participantes. El contingente nacional lo conforman Ana Gabriela Martínez, María René Rodríguez y Juan José Salvatierra de Racquetball. Y Angélica Díaz, Walter Urrutia e Idalis Freseida de Patinaje, quienes ya están listos para salir a escena. La delegación azul y blanco vibra con esta participación mundial, disfrutando al máximo la pasión por Guatemala. La delegación azul y la emoción crece. La delegación azul y la emoción crece. Descárguela en Google Play o Apple Store. Hours Network. Supera la secuela del COVID-19 Contra la tos seca, mantente hidratado Si no presentas mejoría, acude al médico Hola, ¿qué tal amigos? Somos la gente de Rana Nos encontramos desde Phoenix, Arizona Y queremos invitarlos este 2 de julio A que nos acompañen en El Gran Carmel En este Pachangón, celebrando 150 aniversario con nuestros amigos de Limbo Ven a disfrutar toda la música de la gente de Rana ¡Los esperamos! TV Globo, medio audiovisual en línea Con programación las 24 horas Canal de televisión por excelencia Que informa, orienta, forma y entretiene TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso Transmisiones especiales en vivo Con producción local Conéctate desde tu dispositivo Al www.tvglobo.live TV Globo es televisión viva La Pachanga No No La 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 la